Ya acaba de llegar aquí, ingresar a nuestro estudio, nuestro siguiente invitado que precisamente arrancó aquí, en este mismo estudio. Y es el presentador más querido, más querido por todas las amas de casa y por todas las mujeres en Colombia. Sí señor, el señor Iván Larines. ¡Muy bienvenido! ¡Qué chévere, bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo le va a ser el presentador del precio? ¡Qué lujo! No solamente querido por las amas de casa, yo no soy amada, casi me encanta el precio. Yo estoy acostumbrado a decir, le digo a Mónica, Mónica, bienvenida. Acostumbrada a presentar. ¿Qué pasa? Buenos días, ¿cómo van? Muy bien, felices de tenerte aquí, un hombre con un carisma y un ángel espectacular. Gracias Mónica, muchísimas gracias. La gente te adora y eso es lo que tú demuestras, esa es tu esencia en este programa. Pues la verdad es que el programa es, en esencia, es energía y es magia y es natural, es la gente de verdad. Entonces, que a uno en la vida le den ese papayazo, George, vos que sabes que hemos trabajado tanto en esto y que le den el papayazo de ser como es uno. A mí me dio el papayazo de ser como uno, que estoy en la mañana. Sí, sí, sí. Miga, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? En este mismo estudio donde estamos haciendo las mañanas con uno, ¿qué quedaba antes? Claro, yo en el 97, ya, años atrás, llegué a Bogotá, llegó este montañerito de Medellín a Bogotá, a trabajar en Caracol, 7.30 Caracol, era el noticiero de las mañanas. Cuando eso no existían los canales privados todavía, los canales empezaron en el 98. Entonces, en el 97 yo llegué a La Soledad, luego de ahí nos trastearon para acá, a un local, mientras se arreglaban el estudio para los canales privados allá en La Soledad. Entonces, aquí hicieron un montaje, esto era polifacético, aquí se hacía como tres noticieros, cuatro programas, todo se hacía acá. Sí, sí, sí. Rotaban en el estudio. Sí, todo se hacía, pero aquí no cambiaba mucho. Pero había sala de redacción, había sala de redacción. Aquí en este punto, donde está la cámara de los señores, sí, ahí en ese punto había un computador con internet. En esa época era uno, uno con internet. Nadie lo necesitaba, nadie lo usaba casi, entonces era el computador. Mi oficina era en un segundo piso, había como un mesanini. Eso para qué si está Reuters. Sí, claro. Estaba Reuters, estaba AP. Sí, claro. Pero para qué. Había un mesanini donde estaba la oficina del director, una sala de juntas que era el consejo de redacción, salas de edición y las oficinas de los periodistas, nuestro rinconcito de Farandula Araya que lo tenía con Gabriel Jacome. Sí, sí, sí. Pero uno tenía que estar a las 5 de la mañana, a las 5 y media acá. Y yo hacía las notas de entretenimiento con Gabriel Jacome, las presentaba también. Entonces me tocaba hacer los directos. Ah. Me tocaba conseguir invitados para llegar a la casa de ellos a las 7 y media de la mañana, a metérmeles a la casa, a desayunar o invitarlos a alguna, inventarme algo. Sí. No era nada fácil. Cuando venía para acá, yo llamé a la productora Adriana y le dije, a ver, estoy malito, yo no puedo. Y me faltaba ver, a 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 ver. O sea, las notas, presentar y conseguir que los invitados aparte. Eso nos tocaba conseguir, nos tocaba conseguir, Gabriel Jacome hacía las noticas como culturales y hacía, él redactaba, o sea, diría, como es un berraco editando, yo me ponía a hacer notas, hacía reportajes y notas y a conseguirme los invitados. Entre todos nos conseguíamos los invitados. Entonces decía, Ivancho, para mañana tiene tal grupo, para mañana tiene tal artista, tiene tal cosa, y yo buscaba y buscaba y buscaba. Éramos entre los dos. Teníamos una practicante que era Zulma, Zulma Rodríguez, que también empezó con nosotros acá al tiempo, ya cuando nos veíamos como, Ah, caos, pero una escuela impresionante. Claro, Ivancho, que bueno. ¿Cómo, cómo, la noticia de entretenimiento, están más ligadas a ser más femenino, ¿cómo terminó un hombre haciendo entretenimiento? Esas son las pendejadas que nos ponemos en este país, porque, porque, precisamente, yo hacía el entretenimiento, las mujeres estaban pegadas a farándula, al tema de la farándula, la minifalda, la pierna, y nosotras, ¿cierto? El TLC. Nosotros hacíamos entretenimiento y Gabriel Jacome y yo éramos unos peleones con eso, y Juan Esteban San Pedro también decía, es que el entretenimiento puede ser una nota de, no sé, del libro que venden en el semáforo y que uno se puede inventar una crónica divertidísima con eso. Eso es un entretenimiento. Que puede hacer mercado en un trancón en Bogotá, por ejemplo. Tal cual, esas eran notas que nos inventábamos todo el tiempo, y a Daisy Cañón, la directora en ese entonces, de 7.30 Caracol, le fascinaba. Me parecían buenísimas esas notas. Entonces, como que hacíamos entretenimiento y me perfilé por eso y yo era un enfermo por el periodismo. O sea, yo veía... ¿Por el periodismo puro? Sí, yo veía a Carmelo Castilla, a Chiqueta Pimentel. Oscar Ritorio. Oscar Ritorio. Y trabajé con Oscar Ritorio. No me imaginas la alegría que me dio cuando mucho gusto a Oscar Ritorio. Y yo era como, ¿cómo no puede ser? Eso era mi pasión, pero apenas yo llegué al día a día y me di cuenta de lo que era ser un periodista y un noticiero diario, pues yo dije, no, me gusta más el entretenimiento. Me parece más divertido, me entretengo, me parece más chévere. Entonces, como que me perfilé por ese lado, no tanto los like, Jorge, porque es que esa es la pelea mía todo el tiempo. El entretenimiento no tiene que ser like, al contrario, uno tiene que buscarle mucho cacumen, tiene que buscarle la comba al palo, como decimos acá. Uno tiene que investigar mucho para que la nota tenga peso y tenga perre, que no es el copy-paste de lo que salió. Hoy en día en internet todo es copy-paste. Sí, todo es copy-paste. Entonces, uno tenía que investigar, pues yo creo que todavía uno puede investigar mucho el entretenimiento. Entonces, cuando llego a Caracol a coordinar las secciones de entretenimiento, después de haber pasado por RCN, por haber hecho como un recorrido largo, llega a Caracol, entonces me dicen, ¿y por qué no? Ah, bueno, Yamit, Yamit Amat, aquí en este estudio me puso a presentar las noticias de entretenimiento. Un día empezó a hacer casting de reinas, y de reinas, y de señoritas, y de esas, y de todo. Y yo decía, el miércoles, ¿y yo qué? Sí, ¿yo qué hago allí? ¿Y nosotros qué? Pues yo era el que hacía los remotos y todo, entonces esta niña... ¿Como reportero? O sea, paso a la niña, paso a Iván, paso al periodista, esto va a ser el paso del paso del paso. Sí. Yo me quedé callado, y dije, venga, yo me voy, pues yo no voy a hacer notas para una presentadora, pero es aburridísimo. Entonces, Yamit dijo, Yamit dijo, ¿y le enseñemos con este pelado? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¡Ensañemos, leemos! Venga, chamis, venga, venga. Y él no, él al principio era, al principio es tenaz. Sí, 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 sí. Claro, pero yo, a Yamit, de verdad, señor, yo le debo mucho, y entonces me puso a trabajar, Jorge, como un berraco. No le decía, exprese, exprese. No, me decía, un día me dijo, un día yo pasé de derecho toda la semana, buscando notas que el señor me ponía a hacer, que buscara al niño que se había montado a abrazar y a cantar con Vicente Fernández en el escenario cuatro años atrás. Y yo decía, miércoles. ¿Dónde estamos, Oscar? Lo encontramos. Bueno, me demoré toda la semana editando las notas, y un día me levanté con la gracia del señor. El señor Yamit. Y Yamit me dijo, está en el día de su suerte. Y me puso a presentar, me puso a presentar, y yo Claudia Palacio, ya presentábamos Claudia Palacio. Yo presentaba entretenimiento, Claudia Palacio presentaba notas de salud. Sí. Presentaba Ine María Zavarain, creo que también. María Lucía Fernández, obviamente, Claudia Hoyos. Iván, un momentico, en este preciso instante, tenemos una sorpresa. ¿Sí? Una sorpresa. Ay, Dios mío. Con alguien que es muy importante, uno de sus mejores amigos, y pues que también hace parte. Lo conoce muy bien. La perfección, y pues conoce toda la trayectoria, la carrera. Ha ido también de la mano con él, y en este momento, pues, ocupa uno de los cargos en la industria del entretenimiento, que es de los más altos en el canal Caracol. El señor Juan Esteban San Pedro. Ay, Dios mío. Iván, bienvenido a las mañanas con uno. Hombre, muchas gracias, y qué presentación tan pomposa, muy contento, pues, de poderlos acompañar, así sea, telefónicamente. Ayer traté de grabar un video para mandarle a Iván, y hay tantas cosas para hablar de este muchacho, que era tan pesado que no se podía enviar, y por eso decidimos que era mejor que me llamaran. Llegó Adriánita. Oiga. Guarito. Hola. ¿Bien o qué, Juancho? Oiga, este muchacho se nos ha vuelto muy importante, porque es que últimamente me han pedido que le mande mensajes, cartas, ya estoy hasta aburrido de hablar tanto de Iván. Venga, Juan Esteban, es que es el presentador más querido, obviamente. Pero es culpa de él. Sí, es culpa de él. Sí, es culpa de él, usted fue el que me puso en esto. Sí. Sí. Ahí fue el que te dio el voto de confianza. Sí, claro. Pero miren, yo le voy a contar una cosa, y aprovecho que Juancho está ahí oyendo. En este estudio, no, estábamos en la soledad, yo llegué, uno llega de Medellín, uno se siente, pero como montañero tiraba la mitad de la séptima, de verdad, uno es muy difícil. Y Juan Esteban, después de ello, ya como 15 días, una semana, y me mandó a llamar a su oficina, él era periodista de séptimo día. Y me llamó y me dijo, venga, así, ¿cómo habla usted, Juan Esteban? Entonces me dice... ¿Cómo, cómo habla? Así, Juan Esteban habla así. Entonces me dice, vea, Iván, un placer conocerlo, me gusta mucho su trabajo, aquí tiene un amigo. Y desde eso, Juan Esteban no me ha dejado solo nunca. Oiga, qué bueno eso. Juan, ¿por qué esa confianza sin conocerlo? ¿Por qué le inspiró eso? Porque yo creo en las químicas, yo creo en que la gente cuando es buena, cuando tiene un espíritu honesto, cuando la gente está por encima del bien y del mal, eso lo proyecta y eso se siente. Iván es una de esas personas. Yo cuando conocí a Iván sentí que yo no sabía si era bueno o malo, si iba a ser buen presentador o no, si iba a ser un gran reportero u otra cosa. Lo que sí sentí era que era una gran persona y un gran ser humano, y yo sabía lo que era llegar a Bogotá y estar solo. Y como yo había vivido eso mismo, porque yo también venía de Medellín, pues me le acerqué y le dije, hermano, aquí estoy para ayudarle. Y la verdad es que esa ayuda ha sido mutua porque es que hemos crecido, él frente a las cámaras, yo detrás de las cámaras, pero hemos crecido en paralelo. Y yo creo que tenemos historias para contar muchas y éxitos, muchos y muchos fracasos también, que nos han hecho crecer como personas. Le quería preguntar, Juan Esteban, una de esas historias así de esta gran amistad que tiene con Iván, de la cual dicen, hombre, es que salimos de esa o nos tocó vivir esto, pero aprendimos tanto y ya pasó, pero nos tocó lucharnos la duro. Esas historias, una anécdota así que les pasó a ambos. Pues en la televisión, y ustedes lo saben perfectamente, yo creo que nadie hace un programa sin la ilusión de que le vaya bien. Siempre uno le mete el alma, le mete el espíritu, le mete todas las ganas e infortunadamente a veces las cosas no funcionan, porque no es el momento, porque la competencia está pasando por un excelente momento, porque definitivamente se nos fueron las luces. Es decir, pueden ser muchísimas cosas, y cuando eso pasa es muy duro, pero es de donde uno aprende. Iván y yo podemos mencionar muchos programas que no han funcionado. Ya llegó, esta tarde ya llegó, ¿se acuerda? Esta tarde era un magazine que pretendía emular un poco estos formatos de la mañana en las tardes, infortunadamente pues a la gente no le gustó mucho. Luego nos inventamos un formato, acordate Iván, la peluquería, por ejemplo. La peluquería, sí. Era buenísimo, para nosotros era buenísimo. No, pero era divertido. Pero además hay algo que vale la pena sacar pecho y es que nos llamaron a un concurso latinoamericano, ¿te acordás Iván? Claro. Y era varias propuestas de Latinoamérica para hacer un formato novedoso para un shampoo, y nos lo ganamos a nivel latinoamericano y arrancó muy bien, pero infortunadamente se nos desinfló el programita en la mitad del camino y pues... Con Juliana Barrera. ¿Ah? Con Juliana Barrera y que nos pusieron a hacer y nos inventamos el set. Era una vaina con casting, con libretos, era maravilloso. Pero Juan, yo quiero decir una cosa y les quiero decir a ustedes que es algo muy importante. El rating obviamente afecta mucho el estado de ánimo. Sí. Claro. Pero también es una cosa que Juan Esteban la dice, todo el tiempo se lo dice a los equipos de trabajo de entretenimiento del canal es, si están contentos con lo que hacen muchachos, si se sienten satisfechos con el programa que están grabando y que acaban de hacer, eso es lo importante. Que uno se sienta feliz con lo que hizo. Sí, es verdad. Ya vendrá el rating, que es lo que lo mide. Sí, 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 un excelente consejo. Pero eso lo aprendimos después de muchos golpes. Eso sí, verdad. Después de muchos dotazos. Y el rating no puede ser el epicentro de nuestras vidas. Entonces, el epicentro tiene que ser un trabajo honesto, honrado, un trabajo que le llegue al mayor número de gente y que uno además se lo goce haciendo y que uno sienta orgullo de lo que está haciendo. Si el rating no lo acompaña, pues uno al menos tiene la satisfacción de haber hecho bien las cosas. Lo triste es cuando uno hace programas que no son tan chéveres, que no saca uno pecho por ellos y que les va bien. Eso es lo otro. Que un programa que uno sienta orgullo por él, no le vaya tan bien. Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo, que Iván estuvo ahí al lado de él también, que es Tengo una ilusión. Creo que es el programa más lindo que yo he hecho en mi vida. Sí. Muy bien. Una belleza. Qué orgullo de haber hecho eso. Y ojalá algún día me dieran la oportunidad de volverlo a hacer. Sí, sí, sí. Y también hicimos proyectos que se quedaron en el cajón. Quedaron guardados. Quedaron guardados. Y nos la gozamos impresionante. Zona Torrida, Juancho, fue un proyecto espectacular. Nunca salió al aire. Ok. Pero teníamos corresponsal en Lima, en Caracas, en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá. Era un programa para jóvenes. Lo hicimos en Cartagena. Nos lo disfrutamos, sí o no, Juancho. Y le sacamos todo y ahí quedó en el cajón. Estos proyectos se quedan ahí como en stand-by. En algún momento puede que salgan o ya no. Yo no sé. Pues yo creo que tiene posibilidad porque son buenas ideas. Lo que pasa es que también los tiempos van cambiando, van evolucionando. Las tecnologías van por otro lado y entonces pues no es tan fácil revivirlos. Sí, sí, es muy diferente. Juan Esteban, para terminar, porque sabemos que usted es una persona muy, pero muy ocupada. Muchas gracias de antemano por este tiempo que nos dio la mayor cualidad, la mayor virtud de Iván Lalinde como amigo. Miren, yo creo que si algo tiene Iván, Iván como amigo es siempre que hay un problema, siempre que la maldad, el odio o algo dañino aparece, el primero que llama y el primero que aparece es Iván Lalinde. Y el último que se va hasta que las cosas no están solucionadas es Iván. Y eso no solo es conmigo, él es el epicentro de su familia, es el más chiquito de su hogar, pero sé también que es el más grande. Y es el que aglutina a su familia y eso es para emular, eso es para aplaudir y eso es algo que yo le estoy aprendiendo. Y me encantaría llegar a ser algún día como él. Ay, qué lindo. Juan Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Es increíble el cariño que tanto los allegados, los amigos y toda la gente le tiene a este señor, el señor Iván Lalinde. Iván Lalinde es una de las personas más especiales que conozco, es de aquellas personas que si uno se las encuentra durante el día, definitivamente le hace a uno el día. Siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una palabra bonita, siempre tiene un abrazo cariñoso para darle a todo el mundo. La verdad es un ser lleno de luz y lleno de cosas lindas. Un beso, te quiero igual. Vecina, una vecina. Ya la conocí en CMI, yo conocí a Lina haciendo mini cromos. Y ahí mismo click, de lo que uno hace como click ahí mismo, hace uno enganche con la gente severísima. Pero para ti iba a ser muy fácil engancharte con la gente por esa personalidad. Ella era periodista. Sí, claro, Moni, hay momentos, por ejemplo, cuando yo era jefe de la sección de entretenimiento, pues no era tan fácil porque es que no vivía a mil, ni ese estrés y todo. Un voleo. Yo sí, la verdad, parte de la cosa, y Cuancho lo dijo, es hacer sentir bien a los demás. Y eso me hace sentir bien a mí, entonces a mí eso me gusta, lo de la sonrisa, los abrazos me parece que son una vaina importantísima en una relación con cualquiera. Sí, entonces eso me parece que es clave y yo sí, la verdad, me la llevo bien con mucha gente y me adapto a todo. Sí. ¿Cómo fue? Dale, Poli. Ya uno, ya uno, ya uno, ya uno. ¿Cómo revivieron el, tengo la ficha número dos, cómo revivir un formato como el del precio correcto que ha presentado en los 80, doña Gloria Valencia de Castaño y convertirlo en algo tan exitoso? Entonces, con riesgo, arriesgándonos, porque además era una época en la que Caracol no estaba en los mejores días, entonces también era como una búsqueda constante, qué vamos a poner, qué vamos a poner. Cuando muestran los canales van a, pues los directivos van a unas ferias internacionales donde se den diferentes formatos y entonces entra el The Price is Right, ahí lo ven y yo lo veo y me emociono apenas veo ese formato. Como que hay una química. Y el riesgo, pues volvamos a hacer televisión en familia, además se rompieron con todos los paradigmas del mediodía, antes eran noticias larguísimas o novelas enlatadas. Novelos enlatados. Y teníamos mucho susto, porque primero era pensado para un programa de las seis de la tarde, cuando llegan nos dicen los asesores, dicen no, al mediodía. ¿Al mediodía? Duramos deprimidos una semana. ¿Por qué? Deprimidos. Sí, porque nos se van a poner al mediodía, a las dos de la tarde. Claro, en el late time. Al mediodía y todo. No, entonces, yo, entonces Juan Estadón y a mí me dijo, ah, Ivancho, eso es porque toca ahí. Es que es una verdadera idea. Pero ustedes pensaban que a las seis de la tarde iba a ser un mejor horario. Sí, que era las seis de la tarde. No, es porque toca ahí. Y yo, en serio, me dijo, sí. Entonces luego pensamos, sí. Y nos hicimos a la idea. Y mire. O sea, de verdad. Los reyes del rey quines. Le llegamos a una audiencia que estaba totalmente abandonada. Sí. Que estaba totalmente subestimada. Y es que es una respuesta y una vaina. Ah, mejor dicho, mejor cayó como cayó parado. El precio es correcto ahí. ¿Cómo fue ver al aire ya ese primer capítulo del precio es correcto? Porque imagino que había mucha ansiedad, muchos nervios de cambiar un poco el formato en este horario. Lo primero es presentemos el programa a los periodistas. Entonces me dicen, Juan Estadón, bueno, Ivancho, le toca hacer el programa con el público de periodistas. Y yo, uy, uy, uy. Que son los compañeros igual, pero le dieron lo duro. Claro, porque van a ver qué está mal. Sí, 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 total. ¿Listo? Hagámoslo. Éxito total. Ese día fue un éxito total. Fue Carlos Vargas, fueron los de La Negra Candela, fueron todos los críticos de radio. Yo no miraba, yo miraba una masa al frente. Y yo no miraba, a mí se me iba al aire todavía. Estaba Bernie. Estaba Bernie. Bernie me ayudó muchísimo porque Bernie con su energía y con sus oraciones me ayudaba muchísimo. Él me daba una confianza impresionante. El Divino Niño, ¿no, Iván? Yo sí, mucho, mucho. Y Bernie me daba mucha energía. Ese día fue maravilloso. Luego, cuando sale el primer capítulo, pues imagínate que una semana antes de que saliera el primer capítulo, se murió Gloria Valencia de Castaña. Entonces, alcanzamos a grabar el primer capítulo dedicado a Gloria Valencia de Castaña. Ya eso era una fuerza. Una fuerza, claro. Claro, porque era tener un angelito acompañándonos. Es verdad. Miércoles, esta señora era la dueña de este programa, pues se lo vamos a declarar a doña Gloria Valencia de Castaña. Y todo el mundo se aplaudió. Mi papá me llamó llorando y diciéndome, qué belleza. Qué belleza del programa. Me acuerdo mucho de las palabras que vimos en el primer programa, lo vimos. Fue muy chévere. Y me dieron zanahorias en suite. Porque es que era mala época. Sí, sí, sí. Esto también fue como que apenas vemos eso, como que vimos, ay, siquiera. No, no, no. Ya lo hicimos. Fue como chévere. Es estresante, pero sabíamos que era un producto muy bonito. Desde el primer piloto que hicimos, desde el primer piloto, uno siente el corrientazo del dedo meñique hasta la cabeza. Uno dice, miércoles, esto va a funcionar. Uno siente el, wow, y el público dice, wow, esto va a funcionar. Yo decía, Juan Esteban, yo tengo, yo tengo escalofrío. Las maripositas en el estómago. Sí, en esa época yo me hacía detrás de la pantalla. Hay una pantalla donde salen como los precios y él sale el logo que es que yo me hacía detrás de esa pantalla. Y el líder me decía, ¿estás bien? Y yo, sí. Y Juan Esteban me apuntaba por acá. Un berraco apuntando. Y entonces me apuntaba por acá y me decía, dígata la cosa, dígata la otra, porque yo la... Claro, la es el primer piloto. Y yo no sabía que yo tenía la posibilidad de repetir lo que me decían en la oreja. Sí. Cuando, entonces, bueno, ese día yo dije, esto va a funcionar. Y funcionó maravilloso. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando en ensayos? Un mes, un mes, un mes. Un mes se me iba al aire hasta que un día llegó mi jefe, Juan Esteban Zaper. Sí, sí, sí. ¿Bravo? Sí, sí, sí. Vamos a dejar ya la pendejada, pues. Vos no haces ejercicio todos los días y no sé qué, que te va al aire corriendo 10 metros. Sí. No, es que 10 metros, 3 metros. Y yo, sí, señor. Y te puso... Pues claro, pues el jefe, porque no era mi amigo, era el jefe. Sí, sí, sí. El amigo y el amigo después de que se acaba el programa. Total. Sí, sí, señor. Yo sé. Pero es la pendejada. Y ya. Hubo muchas curas que pulir, hubo que encontrar el Iván Querendón y Cariñoso, que no salía en televisión, sino que era un tipo... ¿Antes era más serio? Lo que nos habían marcado. Nos habían marcado un presentador rígido. Y sale un tipo bonachón, que yo veo a la señora y yo me derretía, yo la quería abrazar. Eso al principio chocaba contra las directrices del programa, del formato como tal. Imagínate, estábamos acostumbrados a ver a doña Gloria. Claro, total. Una señora siempre en su punto, siempre punta en blanco. Siempre regia. Y salgo yo, entonces en el directo me decía, no puedes abrazar a los participantes, no puedes igualarte a los participantes. Y yo. ¿Ustedes qué hago? Entonces yo decía, ¿qué hago? Yo, una señora, me acuerdo de mi mamá, yo... De mi abuela, sí. Yo tengo que ayudarle, o sea, tengo que darle confianza. Hasta que un día llegó Juan Esteban y dijo, me hacen el favor y dejan a Iván como es, y si llora, que llore. Y si la abraza, que la abrace. Y eso fue como... Hablando de abrazos y de eso, sufriste una fractura y una costilla, ¿no? Sí, me luxaron una costilla, un pelado de la costa, como creo que era de Montería. Y se ganó un computador y ese hombre se emocionó mucho y ¡cuáquete! Y me encargó y ¡cuáquete! Y te levantó. Pero fue fractura, ¿no? Ya, ya, ya. Fue como una fisurita, pero una fisurita, una costilla es... Sí, claro. Sí, claro, sí. Fue como... Ahí estaba yendo para el colegio, para el rabasco. Ahí estaba yendo para el rabasco, miren las locheritas. Ah, pero qué pasa. Y de cortos, y de cortos. Sí, claro, no sé, se veía piernas así recostadas. Como dicen en Medellín, ¿qué ha sido así como lo más charro que ha pasado? Me parece que es correcto. Charro es chistoso, no es maluco, como dicen acá en Nueva Horta. Uy, tantas cosas, George. Sí. Han pasado muchas cosas chistosas. Con el respeto de los participantes, las caídas son... Porque afortunadamente no han llegado lejos, no han pasado nada de la vez. Ustedes a retorar. Pero cuando uno ve que se caen, inmediatamente se paran como si no les pasara nada. Entonces yo me quedo como en shock. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, perfecta. Pero yo vi que se pegó un porrazo, que uno dice, se mató. Lo que digo, paren derechito. Se paran derechito. Esa parte es buenísima. Han pasado cosas de los nervios, se han... Ay, se han hecho... Sí. Sí. Pero en ese momento corta... No, estamos calladitos, no se ve, no pasa nada. Eso sí somos muy respetuosos. Acomodar la cámara para que no se vea. Yo creo que eso se nota al aire, somos muy respetuosos con la gente. Y ahí mismo el director o el realizador hace cierre de cámara. Entonces yo ni me doy cuenta. Cuando me dicen, Ivancito, es que la señora está muy nerviosa. Y yo, ay, entonces ya ahí mismo van las productoras en el corte. Hay unos cortes que se hacen entre juego y juego. Ahí se va, se cambia, se les ayuda. Claro. Qué bonito eso. Esas cosas son... Una vez estuvimos a punto de tener un bebé en el estado. De verdad. Oh. Como hubiera sido, donde hubiera nacido ahí, entonces le hubieran puesto a Iván. Primero que todo. Fernando Iván. Fernando Iván. Y segundo, que hubiera tenido premios ilimitados con el avión. Sí, claro. Como los aviones. Como los aviones. No, pues la verdad, han pasado cosas muy... Una vez, ¿qué pasó? No, es que han pasado unas vainas... Increíbles. No, han pasado unas cosas que uno dice, participantes que se enloquecen. Se enloquecen. De la ufólica. De la ufólica. Uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es como la sementeo. Es como un tipo de situaciones, porque es como si fuera un falso directo, recorrido. El programa se hace en vivo. No se hace en vivo y en directo, pero se hace en vivo. No hay cortes, no hay edición. Hay unos cortes entre juego y juego. Ah, mira, Vanesita, hombre. Recuerdo a Vanesita. Cada cuánto... Mira, ahí estaba. Cada cuánto va en el programa. Hacemos temporadas de dos meses. Temporadas de dos meses y grabamos durante dos meses. Entonces, ahorita tenemos programas grabados como hasta septiembre. Y en septiembre arrancan a grabar. No, mentira. Antesitos, en agosto. Ahorita en agosto arrancan a grabar la otra temporada. Sí, sí. Pero es muy divertido. Me han tumbado una vez. Solo una vez. Pum, para el suelo. Solo uno. Para el suelo. Y si llego con todo ahí, pum. ¿Y cómo fue ese momento? Y ahí sí fue corte porque no hay de otras. No, salió al aire. Ah, salió al aire. Salió al aire, sí. Salió al aire. Listo, y mi hijo y para arriba. Pues sí, que hace un... Ya tenés la risa y qué. Es que es... De verdad, ustedes que están medio en sus casas son la magia del programa. Es que la emoción de la gente, ver esas reacciones es muy rico. Sobre todo tener el público en vivo y en directo. Y no las vemos todas porque cuando hacemos los cortes y yo me voy a saludar al público, yo a veces me quedo ahí saludando al público. Hay unas historias maravillosas, las historias que cuenta la gente, lo que hacen para llegar hasta Bogotá. Las rifas que hacen en el barrio, la montadas en... Una vez llegó una familia, venían en buses de Medellín y se accidentó el bus. Ay, no. Y se bajaron del bus, cogieron otro bus y siguieron y llegaron al programa con las camisetas rotas y todo y llegaron al estudio. Ay, Dios mío. Dios mío, la gente está merda. O sea, ustedes... Hacen lo que sea por el poder. ¿Puede ser esa historia de vida, pues así como que te haya marcado, porque tú eres una persona muy sentimental que de pronto te haya contado alguno de los participantes o alguien del público? Hace poco... Tengo muchísimas, Mónica. Miren, muchísimas. Pero hace poco llegó una señora... Yo la notaba como muy tímida. Y... Y ella... Ella... Yo le como que le empecé a decir tranquila, ya ganaste un premio, no importa si no ganas este. Ganó. Se ganó el premio grande también. No es gran como, pero le ganó el premio del juego. Sí. Y esta señora empezó a llorar, a llorar. Y yo decía, ¿qué te pasa? O sea, una señora que era desplazada, que no veía, se le había desaparecido el hijo, el hijo no veía... Ella al principio mostró la foto del hijo muy natural. Sí. Como el amuleto en la buena suerte. Y cuando empiezas a llorar, ¿por qué estás llorando? Porque mi hijo yo no lo veo hace tantos años. Y ahí yo... Corazón natural. Uno tiene que hacer como... Tiene que hacer como pausa y decir, esto es un programa de entretenimiento, no lo puedo volver un programa triste. Sí, total. De drama. Entonces yo como, bueno. Entonces va a aparecer tu hijo. Él te está viendo. Sí. Vas a decirle a tu hijo. Alguien que nos está viendo. Muestremos otra vez la foto y vamos a hablar con tu hijo. Pues son las historias de... Hay gente que le toca tan duro. Sí. A la gente le toca tan duro. Hay gente que viene en unos viajes larguísimos porque... Porque han perdido todo con la guerra o porque han perdido todo un incendio, una quiebra. Y van allá como con la ilusión de conseguirse cosas y van allá como con la ilusión de conseguirse cosas. Uf, hay unas historias muy duras. Muy duras. Una señora de Pedro Palo se ganó una van. Y lo primero que dijo era que su bala era para el hijo. Y yo, para el hijo, ¿por qué? Yo creo que el hijo pues no era perita en dulce. Sí. Entonces yo decía, bueno, la señora se fue feliz porque ya tenía trabajo para su hijo. Entonces como hay muchas, muchas historias. Otra vez una familia se ganó un premio de un viaje y nos enteramos que en el viaje se abogó el esposo. Ay. Entonces yo decía, ¿pero por qué nos tenemos que enterar de estas cosas? Me tocaba o me tocaba enterarme. Cuando me bajo yo de un avión, las señoras del taxi que hay acá del puente aéreo que le dicen a uno coja el taxi. Sí, sí, sí. Ay, Ivancito, imagínense que tal persona, ta, 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 ta. Uy, por Dios. Y yo, hombre. Pasan muchas cosas. Es un programa, lo que yo le decía, le digo a mi mamá, pues en mi casa, les digo, es que yo veo el país todos los días. Veo 500 personas. Veo gente que vive la realidad. Total. Gente que lucha por su negocio. Me acuerdo de una señora divina, una negra que se llama Luisa. ¡Ah! Una señora, pero con una energía de guapi, de guapi cauca. Y la señora dijo, entonces yo le digo, ¿y por qué dejaste tu tierra? Y la señora, pues Ivancito, porque la vida lo saca uno y uno tiene que salir adelante. En el corte me dijo, pues porque yo soy desplazada, pero yo no iba a decir eso en el programa. Y la señora con una chispa, se ganó una cama, una cama con un colchón. ¿Ustedes viven la energía de su alegría, señora? Porque era una cama. No, yo decía, es que, de verdad. Entonces, luego le llamamos de modelo. No, eso es muy malagradecido. Sí, total, luego le llamamos a Luisa de modelo. Porque necesitábamos una negra palenquera. Y yo dije, Luisa es la palenquera. ¿Te acordaste de Luisa? Entonces yo le dije a los productores, llámen a Luisa. Llámese a Luisa. Esa es la chispa para que entreguen, era un programa de niños y ella tenía que entregar panelita. Panelita de coco. Panelita de coco, qué rico. Entonces yo dije, ella es la negra que entrega panelita. Y la llamamos, el director ni se había dado cuenta. Le dije, ¿viste a Luisa? ¿Quién es Luisa? La negra de palenquera es divina. Ella participó. No, ella no participó. Sí, ella participó. Sí, hombre. Yo tengo una memoria imprevistosa. Bueno, ¿cómo está Iván el empresario? Ahí está. ¿Quieres? Estoy reviviéndolo. Sí. Sí, porque con el trabajo, el precio y con P&G y con todo, no tenía un segundo, pero estoy otra vez viendo a ver qué voy a hacer. No vuelvo a sumo pontífice. Lo estoy replanteando, voy a hacerlo de otra forma. Era un hit. Es un hit. Pero es una vaina que necesitas estar ahí. El que tiene tienda, que la tienda. Es cierto. Entonces necesitas estar ahí porque para que el negocio sea bien como uno se lo sueña, uno tiene que estar ahí y no tengo tiempo para esto. Entonces por el momento está quieto Iván el empresario. Más online. Sí, más online. Sí, más como fuera. Aprovechando el tema del de eventos y de cosas, estoy haciendo muchos eventos, pero es que no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo. Y precisamente ahorita te vas de viaje. Precisamente porque sabemos que tiene que salir volado. ¿Cómo que? 10 y 50. Estamos bien. Bueno, bueno. Estamos asustados. Es que es un privilegio que tiene el estudio al lado de la aeropuerta. Sí. Entonces invita, ¿a qué hora es el vuelo la verdad? A las 12. Ah, no, 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 estamos bien, estamos bien. Aquí, ¿y aquí llegaste en 10, 15 minutos? No, ya tengo el pasabordo. Ah, no, está perfecto. Algo de una. Y equipaje de mano, equipaje de mano. Sí, sí. ¿Lo requisan mucho? No, para ver. No, no, no. Quisiera. Quisiera, no. Dice, dice, ahí, un sitio lo regalo. Yo haga. Hágalo. Pero me imagino que sí, cada que te ven. Ay, ¿cuándo me invita el precio? Sí, total. Siempre, pero sí, no falta, siempre me piden, yo les doy el correo, pues obviamente eso es un proceso muy exigente, muy estricto. Un protocolo. Entonces hay una página de internet, pero mucha gente no tiene acceso a internet, yo les doy el correo electrónico, digo, escribe este correo y ahí hacen toda la descripción porque tienen que tener la boleta virtual que nosotros entregamos. Sí. Entonces, pero siempre, ¿a dónde voy? Restaurante que voy, termino tomándome fotos en la cocina. Total. Los porteros son los más bacanes conmigo, ya no tengo quejas de ningún portero. Viva la receta, ¿no? Los policías son los más bacanes conmigo, o sea, todo el mundo, ¿verdad? Yo soy un afortunado, el programa hace que la gente conmigo sea de un chévere, o sea, la gente conmigo es una belleza. Es que es el carisma de Iván también lo que lo lleva a que la gente lo quiera mucho. Muchas gracias, don George. No, la verdad es que no me cuesta nada, es que ahí me preguntan, pero entonces, ¿tú cómo haces? No me cuesta nada, a mí me enseñaron a ser así y me nace ser así y me parece súper bonito ser así. Hay momentos, en estos días estaba en cine, estaba solo, estaba leyéndome un libro y entonces llegó una señora, pero yo estaba en otro mundo, estaba con audífono, estaba esperando para entrar a la sala de cine. Sí, van a otro, de esas cosas que uno se engloba, se desconecta. Está no elevado. Y llegó una señora y entonces el tipo empezó a gritar, mamá, el de, el de, el de dos millones, no, el del programa por la tarde, sí. Y yo todo atendado así como, hola, hola. Y yo sé que ellos sintieron como que, ay, sí, el distinto. El distinto. No es chévere. Y yo dije, pero es que también empezó. No, pero es que no todo. No dice la gente lo entiende. Pero hay momentos, sí. No todos los días está uno, pues, obviamente. Sí, sí, pero la verdad es persona común y corriente. Total. Es una persona común y corriente. Como dice Marcelo de Arni, compañera, dice, es que soy un ser humano. Es cierto. Es que yo también voy al baño y dice Marcelo de Arni todo el día. Iván, ¿a qué hora se levanta normalmente? Cuatro y media. Cuatro y media de la mañana. Ah, bueno, nos levantamos a la misma hora. Sí, sí, sí. ¿Qué hace después de que se levanta? O sea, abrió los ojos y ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Después de ir al baño. Hacer pipí. O voy a entrenar. Voy a entrenar ahí al parque de mi casa. Tengo un entrenador que el entrenador va y me descreta a las cuatro. Ah, ahí está. Ok. Es tu despertador. El J.G. Trim. Venga, ¿quién es el entrenador? A ver si se hace lo mismo. Juan Pablo Miscaro. Juan Pablo es una belleza. Juan Pablo, yo lo conozco hace 12 años y el hombre va y me despierta porque si no yo no me levanto. Nadie me despierta y entreno. Luego rezo, rezo y medito y mejor dicho, yo lo leo hasta las siete de la mañana haciendo rezar, rezo, medito, oigo música, le doy a cambio la arenita a Irene, la gata, le pongo la comida. Irene, la gata. Ok. Irene, la gatita, que es una belleza. Tengo una rutina como hasta las siete y nueve de la mañana y ya. Eso ya arranco mi día. Y ya arranca el día. Cuando no estás en temporada de grabación, ¿qué es lo que haces? Pues eventos, me pongo eventos, viajo, me gusta mucho viajar. Ahorita estoy tratando de organizar un viaje lejos, a hora a hora, pero es que tienen mucha visa para toda parte. De verdad. Ahorita hablamos de cortes comerciales. Sí, 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 no está tan complicado, no está tan complicado. Quiero ir, quiero ir. Me gusta mucho viajar, Mónica, me gusta mucho viajar. Trato de ir por lo menos una vez a Medellín a visitar a mis papás. Sí. Ahora esta semana voy a estar con mi familia, con la de mi hermana, por allá en el Golfo Borrosquillo. Entonces voy a estar como... Qué bueno. Me gusta mucho pasear, me gusta estar de chancla y bermuda. De chancla y bermuda. Iván, de verdad que un placer y un honor tenerte acá. Qué chévere que has compartido un rato con nosotros, yendo para el aeropuerto. No, mañana es con uno. Sí, es que venía y ahí me pararon. Es que Adriana se la pasa ahí la 26 y la oreja al frente. Se viene, 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 ahí es con un placo rojo. Se está con un placo rojo ahí. Los va brillando, los va brillando. Oigan, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los felicito por hacer este programa, que yo sé que no es fácil hacer un matutino. Sí. Reconozco mucho el esfuerzo de los programas de la mañana, de verdad, porque nadie quiere madrugar, nadie quiere llegar, todo el mundo tiene algo que hacer. Entonces, de verdad, los admiro mucho. Sigan adelante y felicitaciones. Muchas gracias. Un detallito de parte de las mañanas con uno, con el cafecito. Es de Brasil 2014. ¿Qué es esto? Las mañanas con uno. Y pues bueno, Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Saludos a Juan Esteban. A todos allá en... No sé, muchas gracias. El precio es correcto.